Hola, muy buenas noches, bienvenido a este tiempo de entrevista en Canal 4 Tenerife, Canal 11 en la Isla de la Palma. Y hoy tenemos el placer de contar en nuestro plató, yo no sé si decir con una mujer que está en el candelero, pero sí con una mujer que más que a nosotros les pueda aclarar muchas cosas que usted dice, sobre todo a su municipio porque está en la prensa, algo que la ciudadanía no entiende y uno mismo tampoco, pero en fin, intentaremos desmenuzar esto y como siempre con la mejor intención de traer gente que tenga algo que decir. Doña Milagros Pérez, alcaldesa de Santa Úrsula, muy buenas noches. Muy buenas noches. De todo, gracias por aceptar nuestra invitación. En estos tiempos, supongo, la primera pregunta es ¿qué pasa en Santa Úrsula? Porque uno no está metido en el meollo de la cuestión, pero el espectáculo de fuera parece lamentable. Eso que acabas de decir, el espectáculo, es lamentable que en política, con los tiempos que corren, cuando una formación política en virtud de un pacto de gobierno con otra formación política conforme a ese gobierno y tiene que trabajar y velar por la gestión municipal en estos tiempos que corren más, pues es lamentable que se produzcan ese tipo de espectáculos. Y lamentable es que las personas, pues que eliges, que eliges para que conformen una lista electoral contigo, porque confías en ellas, pues a lo mejor se hayan dedicado a otros menesteres desde que llegamos en el día uno a la alcaldía hasta el momento que ocurre todo, incluso hasta este mismo momento. Yo sé decir que el Partido Popular sufrió en Santa Úrsula un incremento electoral importantísimo de tres concejales de ante la legislatura a ocho y ello nos permitió gobernar con un pacto con el Partido Socialista, con el único concejal del Partido Socialista, Víctor Hernández Barroso. En principio, pues, eres la alcaldesa, eres quien lleva a un equipo de personas con ningún tipo de experiencia en la política, eso sí hay que decirlo, incluso alguno de ellos en el mundo laboral, pues, tampoco. Y evidentemente no es una tarea fácil, más en los tiempos tan difíciles que tenemos, pero sí que hay que tener una cosa clara, que cuando se está en política se está por vocación de servicio público y porque te gusta, no vas a buscar en ella ni un sueldo, ni cubrir tus metas personales, tu personalismo. Yo sí tengo claro también una cosa, que en política he llegado, llevo ya algún tiempo, pues, he sido alcaldesa en esta legislatura, pero para mí siempre los intereses de los ciudadanos y sobre todo los ciudadanos, evidentemente del electorado, que son parte de los ciudadanos, por arriba de todo interés personal. Pero como digo, cuando se dedica a un grupo de personas, empiezas a ver que ocurren cosas raras, empiezas a ver que ocurren cosas extrañas, empiezas a ver que lo que escuchas no concuerda con la realidad, empiezas a ver, pues, una serie de relaciones de llamadas a otros grupos políticos, negociaciones en otras mesas que no son las mesas del grupo de gobierno, ya empiezas a ver que las cosas no concuerdan, empiezas a ver que algunos concejales no acuden a su puesto de trabajo por la mañana cuando tienen que acudir, cuando no hay una excusa y otra, empiezas a ver que no están en su puesto de trabajo la inmensa mayoría de las veces. Te hablo de una persona con dedicación exclusiva. Y viendo muchísimas cosas, y luego llega ya el acontecer de los tiempos últimos, cuando ya empiezan a hablar tonterías. Permíteme que lo diga así, porque no son las tonterías. Miraro, perdona, vamos a hacer un poquito de historia para que la gente lo entienda, porque es que son cosas que en los tiempos que corren, me parece que están jugando con una escopeta a la ruleta rusa en los tiempos que corren, porque, explíquelo a ustedes, a un vecino de Santa Úrsula que esté en el paro, que tenga familia o a una vecina, que señores que cobran 1.600 largos de euros netos al mes, no aparezcan, estén más a sus guerras personales, eso no lo entienden a nadie. Pero en fin, el pacto nace, vamos a hacer un poco de historia, a ver si le encontramos. El pacto nace un poco con Tanatura, siempre había gobernado, prácticamente llevaba décadas y décadas gobernando el mismo partido en Santa Úrsula, y el pacto natural, se entendía que la PP, no con el PSOE, sino con, ¿cómo se llama? AISU. AISU. No es así, AISU que viene de una trayectoria también un poco tenebrosa del alcalde, cosas que empezaron a salir, en fin. Eso no lo entendió nadie, pero bueno, puede ser que estos, que son de tu partido, los curiosos que son del PP, digan que, porque yo la única solución que he llegado a ver es que mimes excesivamente al concejal ese del PSOE que lo necesita y que ellos se hayan sentido un poco aislados, porque como hay tanto mimo en esto, claro, el problema es, y tú lo has dicho, que yo no sé cómo forman listas con gente que no haya trabajado jamás, llegan ahí y se creen los reyes del mambo. Lo mismo nos lo dan nuestros padres cuando somos pequeños en casa o nuestras parejas cuando lo estén. Perdona, una de las cosas que te acusaban, que a mí me hacía mucha gracia, es que les gritaba. Por ahí empezaron llamaditas a mí, es que la alcaldesa grita. Ese es el problema de no haber trabajado nunca, de haber vivido como un marqués, de haber estado echado y entonces, porque en todas las empresas habría a quién no le han gritado, ¿no? Un jefe, un líder, yo soy una persona pues de, tengo cierto carácter, pero soy una persona muy recta, si he pecado o tengo algún tipo de culpa, siempre lo digo, de ser muy exigente y muy riguroso en mi trabajo. Y sobre todo que el vecino cuando viene al ayuntamiento se ha atendido lo mejor posible y que se le intente conseguir esa solución, en eso me dejó la piel. Si para alguna persona en concreto el exigirle es trabajo, seriedad, rigor, para eso, un jefe no puede hacer eso, mira, Jorge, apaga y vámonos, dedícate a otra cosa porque ni sirves para política, ni como bien tú decías, al no haber trabajado en tu vida cara al público, ni haber trabajado en tu vida así, tal cual, a lo mejor puede ser un hándicap muy importante para dedicarse a esto. Lo que no pensemos nunca, que la política es un camino fácil, porque más de un vecino te grita a ti como alcalde, porque quiere una solución, porque quiere un parado en casa, porque tiene que comer a final de mes y no sabe cómo llega, y eso lo tienes que aguantar, y tienes que morirte en la piel del vecino y entender al vecino lo que plantea, intentar buscar una solución por donde sea, y en eso a mí quien me conoce sabe que me he dejado la vida. Pero que ya hace mucho tiempo, con la excusa de no trabajar, ya tú empiezas como alcaldesa a notar que no tratan al vecino de la misma manera. Tengo muchas quejas de muchísimos vecinos. Empiezas a notar que no acuden a su puesto de trabajo. Decirte que hay siete liberados, o sea, un ayuntamiento... Una vergüenza. Con 14.333 habitantes, con siete liberados, o sea, pacto antinatura, nada. Aquí es un pacto con el Partido Socialista Obrero Español. No me quiero decir antinatura, no, después se hicieron a otro lado, pero que... No, me refiero al contexto en el que ellos se desenvolvían, porque además, muy bien así lo decía el concejal socialista en el pleno último, en ese pacto, esa noche que se negoció ese pacto, no estaba yo sola, evidentemente, estaba con el que era mi número dos, por tanto, siendo conocido perfectamente de los términos del acuerdo. Y a veces no radica en ser mejor político, pero político, tener más áreas, menos áreas, si esa es la discusión que tampoco es esa, al final no se sabe ni qué discuten, más dinero menos dinero. Radica en saber ser político, en moverte, en saber moverte en las instituciones, en saber tratar al vecino, en no engañarle, porque una mentira hoy al final se convierte en un problema mañana. Y realmente no han dado la talla, algunos de ellos no han dado la talla. Milagro con lo que yo te he oído, lo de Judas fue una bobería, comparado, llamadas a más de los teléfonos corporativos, llamadas al otro partido, todo parece de fuera indicar que estaban planeando una moción de cesura como un piano. Pero yo voy, en serio, a que se arregle esto, de verdad, mi intención de aquí no es ni criticar, ni buscar buenos, ni malos. Tú como experta en la política y como ciudadana de Santa Búrsula tienes que decir, la gente debe estar avergonzada. Seis tíos liberados cobrando y que no aparecen, que no disparan un palo al agua. Yo pongo un ejemplo para que me entiendan. Como si yo vengo aquí y le empiezo a gritar a mi jefe, lo empiezo a poner a parir y no aparezco a trabajar, te echan a la calle. Por eso la gente lo sigue viendo como una clase privilegiada y no lo entiende. Y gente que ahora, muchos en el paro, ellas y ellos, muchos con familia, ellos y ellos, y gente pasando hambre. Y no entienden este juego que para mí es una niñería con todo el respeto. Yo sé decir que no los seis no iban a trabajar todos. Algunos, algunos. Y tú conoces a algunos. Como si es uno. Sí, claro. Tú conoces a algunos porque has hablado con alguno. Sí, sí. Como si es uno. Pero más de uno. Pero cuando ya ocurre que incluso no estando liberado, se ganan 1.232 euros mensuales. Donde realmente tú esperas que tus compañeros estén en su puesto de trabajo. Donde atiendan a las directrices de la alcaldesa, porque para eso eres alcaldesa y sobre todo mis directrices son las demandas vecinales, es que no hay más. Y como bien tú dices, empiezas a ver que están flaqueando, que no están dando la talla. Yo empecé a ver cosas raras en ese sentido. Incluso comentarios de vecinos que eran contradictorios a lo que en el ayuntamiento se decidía. A proyectos que queríamos poner en marcha, se permitían a algunos de ellos decidir a algunos vecinos. No, no, mire, eso que usted sepa que no se va a hacer. Para infundir miedo hasta el vecino. Incluso llegándose a decir que el ayuntamiento iba a ser intervenido. Cuando lo que estamos hablando es que los reales decretos, la última normativa estatal de haciendas locales, están restrictivas y cumplieron criterios muy restrictivos de déficit. Han llegado incluso a manipular, eso se habló perfectamente en el Pleno, y allí no abrió la boca. Ninguno de ellos, ni el líder de la oposición, se llegó incluso a hablar de manipular las cifras reales del déficit para dar o hacer un análisis, más que manipular, hacer un análisis distinto de la cifra para que les diera a ellos un argumento favorable. Como bien acabas de decir, situación económica de crisis, unos señores ganando 1.650 euros mensuales y el no liberado 1.232 euros al mes, el no valorar la prebenda, privilegio que han tenido, más siete liberados en un municipio, donde fue una propuesta desde un principio dado que entendíamos que una persona en el área todo el día trabajando podía dedicar más al área y podía sacar más rentabilidad y darle al pueblo por todos esos proyectos que habíamos puesto en nuestro programa electoral, nosotros tanto como el concejal socialista, por supuesto. Ello no ha ocurrido así, aquí el Partido Popular a nivel insular, del cual tengo todo el apoyo del mundo, el primer día se han tenido reuniones con ellos y realmente nunca han visto que perseguían con todo este show que han montado, toda esta vergüenza pública, porque te digo la verdad, me abochorna, es un bochorno terrible tener que estar en un medio de comunicación hablando por una situación como esta. Pero tú entiendes que los vecinos se merecen una explicación. Bueno, por supuesto. Ya te digo, ayer en Santa Cruz, no te quiero exagerar, pero decenas de personas me paraban a preguntar porque habían leído lo que había salido en el periódico en Santa Cruz. Yo dije, pues mira, mañana tengo yo la suerte de tener a la alcaldesa. Lo que no se puede hacer es, se va a un pleno, el pueblo se manifiesta, el pueblo evidentemente, tú como alcaldesa mandas a callar, mandas al orden, la policía local estaba avisada en todo momento, no tuvieron que intervenir, y estábamos, además el oficial jefe de la policía local se encargó de eso, que estuviera el pleno perfectamente vigilado por si ocurrió algún incidente, incidente que no ocurrió. Tenemos imágenes, a ver si las podemos poner. Solo fueron manifestaciones de los vecinos, unos hablaban, otros enseñaban unas pancartas, pero lo que no es permisible, y yo, no como alcaldesa, como milagros, pero le lo no voy a permitir, es que un señor en el día de ayer sale al medio de comunicación diciendo que temieron por su integridad. Ahora vamos por eso, ahora vamos por parte. Primero, yo te digo de lo que te acusan, de falsear el déficit, después de estar en manos de determinados empresarios, de gobernar por y para dos, tres empresarios, de ser una dictadora, te digo palabras textuales, una dictadora, de faltarles el respeto con gritos, etcétera, etcétera, y también te digo ya, eso es mi cosecha, a mí me parece una vergüenza que Santa Úrsula tenga siete liberados. A mí me parece, y ahí tienes tú que meter mano, digo yo, no sé. Bueno, de eso te acusan, yo te lo pregunto, porque las acusaciones, aparte de ayer, en la prensa ya, de manipular el pleno, prácticamente de incitar a la violencia, dice que se vio, ahí sí le tengo yo que decir que no es verdad, porque yo tengo informadores en Santa Úrsula, y se estaba usted tomando unas copas tranquilamente en el Tijarafe, que tuvieron que acompañar a algún concejal a la casa, que tu familia asistió al pleno, eso está recogido en el diario de avisos de ayer, es de locos con la situación que estamos viendo. Y yo pregunto, entre todos ustedes no se plantean, oiga que ahí fuera está pasando hambre y no le interesa las cuitas que tengamos nosotros. Eso es lo primero, que desde el día uno, el primer momento que plantean, que hay un pequeño conato, algo que se inventan, simplemente se inventan, que no quieren participar en las actividades, en determinadas actividades, una excusa, ellos plantean una situación que no es real, no ellos, aquí ha habido un cabecilla y uno que ha secundado al cabecilla, aquí el resto han sido personas que sí puedo decir que han trabajado, y que se han dedicado a hacer la política de otra manera, pero que sí que al final, cuando estamos en un ambiente que el ambiente no es bueno, pues nos intoxicamos todos, podemos decirlo de alguna manera. Sí decir que ha sido toda una manipulación clara, yo tengo más claro que nunca, que aquí alguien ha querido ser alcalde antes de tiempo, que los personalismos se dejan fuera de la política, que lo que estamos viendo en la calle con los vecinos, con los ciudadanos, es tan grave y es tan importante en el día a día, para tomarles el pelo y para estar en la calle inventando. Mira, ni tengo afinidad a ningunos empresarios, porque lo primero que hice cuando llegué a ese ayuntamiento fue decirles a todos ellos muy bien claros, a la cara. Pero prácticamente llegar y empezaría el baile. Sí, 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 además creemos, bueno, si están recién no, pero sí creo que tenían ya orquestado a algunas de estas personas algo. Pero sí puedo decir que primero que prohibí fue que ninguno tuviera ningún tipo de vínculo con ningún familiar, lo referente a los aspectos económicos del ayuntamiento, eso estaba prohibido. De hecho, recuerdo que llegué a decir que si eso así ocurría y tenía algún tipo de referencia, yo era la primera que públicamente lo iba a poner sobre la mesa. Lo que sí tengo que aclarar una cosa, que no soy ninguna dictadora, soy una persona rigurosa, seria en mi trabajo, exigente con mi trabajo y como jefa tienes que exigir a tus trabajadores. Lo que no puedes permitir que te llegue un vecino, que te diga que un concejal le ha tratado de una manera determinada u otra, o que le ha tomado el pelo y que este concejal se vaya para la casa con su sueldo a final de mes y no dé cuentas de lo que hace o deja de hacer a la alcaldesa.